Muchas personas hoy en día tienen el colesterol alto, ¿no? Y vamos al médico, nos ven un colesterol alto, algunos, por suerte, ya empiezan a dar recomendaciones de estilo de vida, pero independientemente de eso, lógicamente quieren bajar ese colesterol, porque el colesterol alto es malo. ¿Y por qué es malo? Porque me dan rápidamente una estatina para bajarme el colesterol, sin valorar ninguna otra cosa. Quiero que entendamos que el colesterol no es malo. No es malo, es bueno, porque del colesterol vienen muchísimas hormonas. Por ejemplo, el otro día tuve un paciente que le habían bajado tantísimo el colesterol, porque le habían dado estatinas, y él por su cuenta se puso a hacer deporte, a hacer dieta conmigo, a cuidarse, y entonces tenía un colesterol bajísimo, bajísimo. Bueno, pues se encontraba cansado, era un empresario, pues en el trabajo todo le daba igual, no tenía ese ímpetu, no se encontraba bien emocionalmente, estaba muy bajito, y dice, Elisa, yo no soy así, no he estado nunca así. Claro, le hicimos un análisis de hormonas, y la testosterona la tenía por los suelos, porque le habían bajado el colesterol, porque la testosterona viene del colesterol. Entonces, no es bueno bajar tanto el colesterol, que es lo que hoy en día se están empeñando. Pero, ¿por qué nos empeñamos? Vamos a entender por qué. El colesterol se adhiere a la placa de ateroma, que es el problema, que haya una disminución de la arteria, y que pueda generar, lógicamente, un ataque cerebrovascular, o un infarto, porque no hay flujo sanguíneo, porque la placa de ateroma empieza a inflamarse. Cuando la placa, el endotelio de la arteria se inflama, se genera, digamos, una heridita, una lesión, a eso tenemos que repararlo, el sistema inmunológico se pone a reparar y se empieza a generar lo que vemos ahí, una placa, y el colesterol lo que va es adherirse a esa placa para reparar. Y además, cuando nos dicen el colesterol bueno y el colesterol malo, el colesterol malo, que no es malo, es el colesterol que tiene una densidad molecular muy pequeñita, que es el LDL, y es el que más fácilmente se adhiere, o el que se adhiere, a la placa de ateroma. Entonces, el problema del colesterol no es un problema de colesterol alto, es un problema de inflamación. Si no hay inflamación, el colesterol va tan campante por la arteria y no hay ningún problema, y podemos permitirnos tener un colesterol un poquito más alto, y va a ser fundamental para muchos, como he dicho, muchas rutas metabólicas que necesitamos. Entonces, para que entendamos que al final el problema es la inflamación y el estilo de vida. Ahora algunos cardiólogos ya están empezando a hacer un estudio de riesgo cardiovascular. Entonces, al paciente le dicen, usted tiene una vida sedentaria, qué peso tiene, obesidad, perímetro abdominal, vale, fuma, tiene un riesgo muy alto, estatina, tiene un riesgo muy bajo porque hace mucho deporte, porque tal, y su colesterol es genético. Bueno, usted se puede permitir un colesterol de 230, no pasa nada, porque no tiene riesgo cardiovascular, ¿vale? Pero lo importante es esto. A los pacientes con colesterol alto, por ejemplo, les doy omega 3. No les doy omega 3 para bajarles el colesterol, porque el omega 3 no baja el colesterol. El omega 3 reduce la inflamación, que es lo que vamos a tratar. Y por supuesto, pues tenemos que bajar el colesterol, pero con estilo de vida, ¿no? La estatina, si hay que darla, pero lo último. El síndrome metabólico. Hoy en día ya no se habla tanto de obesidad, sino de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el exceso de grasa en el cuerpo produce alteraciones metabólicas. Es todo un síndrome. Entonces, cuando hay un síndrome metabólico, hay lo que acabamos de hablar, aterosclerosis, que es inflamación. Hay lipoinflamación. El adipocito, la célula grasa, no es una mera reserva de energía como se creía hace unos años. El adipocito, cuando tiene mucha grasa, se va hipertrofiando y genera una inflamación local, porque se hipertrofia, hay una hipoxia en ese tejido, ¿vale? Y ahí empiezan a llenarse de macrófagos y empieza a haber mucha inflamación. Y es un tejido metabólicamente muy activo, que produce muchas citoquinas. Entonces, estamos inflamados, no solo porque haya exceso de volumen, sino porque hay una inflamación permanente que produce cambios metabólicos. Y esa inflamación, al final, puede producir resistencia a la insulina, diabetes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, lógicamente, no quiere tanta energía, ¿no? Entonces, genera una resistencia a la insulina. Hoy no voy a hablar de esto, porque no me da tiempo, pero la insulina es la llave que hace que el azúcar que está en la sangre, el que nosotros consumimos, entre en la célula, ¿vale? Y entonces, pues salga de la sangre y las células tengan el azúcar que necesitan. Cuando tengamos mucho azúcar y mucha energía, el cuerpo ya no quiere más energía y entonces hace una resistencia a la insulina. Pero la insulina está muy relacionada con la inflamación. Entonces, al final, también cuando hay inflamación, el cuerpo genera esa resistencia porque los picos de insulina también generan inflamación, ¿vale? O sea, que todo está conectado. Y hoy se sabe también, esto es muy interesante, se está estudiando que también la obesidad conlleva alteraciones en la microflora. Os voy a hablar muchísimo hoy del intestino, porque el intestino es la base de la salud prácticamente, ¿no? Está muy relacionado con todos nuestros sistemas de control. Hay un estudio muy bonito en el que se hacía un trasplante de flora intestinal. La flora son las bacterias que viven en nuestro intestino. Tenemos más bacterias que células en el cuerpo, ¿vale? Tenemos muchísimas bacterias y el microbioma, que es los genes de las bacterias, es muchísimo mayor, 300 veces mayor que nuestros genes. O sea, que realmente nuestras bacterias mandan mucho y por eso hoy vamos a hablar mucho de ellas. Bueno, pues en este estudio lo que se hacía es un trasplante de flora en ratones. Y entonces, a dos ratones iguales, aparentemente iguales, se les trasplantaba, se les hacía un trasplante con flora de una persona obesa, el ratón se volvía obeso, con la misma dieta, con la misma ingesta, todo. Y se les hacía luego un trasplante de flora de una persona delgada y el ratón se volvía delgado. O sea, ahora se ve que una alteración entre los firmicutes y los bacterioides, que son microorganismos que viven en nuestro intestino, hace o puede producir cambios metabólicos que hace que tengamos obesidad o no ganemos peso con la misma ingesta, ¿no? Esto es muy interesante. Yo tengo claro que si una persona me viene con disbiosis, me viene con la flora mal a la consulta, que eso se puede medir en estudios de heces, no le voy a hacer bajar peso. O sea, hasta que eso no lo regule, no lo trate, me va a costar una barbaridad, ¿vale? Y a veces pues las dietas fracasan, no porque la pobre persona no esté haciendo bien las cosas, sino porque su flora no le está permitiendo bajar de peso. Es muy importante. Las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, también están relacionadas con la inflamación. El cerebro también se inflama. Entonces, sabemos que también hoy en día, pues esa inflamación constante, que puede estar propiciada por agentes tóxicos, por ejemplo, el mercurio. El mercurio que se encuentra en los pescados, en los pescados azules muy grandes, que ahora se habla mucho de evitar el atún, el emperador, que por desgracia son pescados muy buenos porque tienen omega 3, pero están súper intoxicados porque acumulan mercurio a lo largo de su vida, porque el mercurio se acumula en la grasa. Tenemos que saber que el cerebro es pura grasa, pura grasa. Entonces, el mercurio es neurotóxico, puede atravesar la barrera hematoencefálica, se sitúa en nuestro cerebro y entonces produce inflamación. Virus también, el estrés, hablaremos de ello ahora, también produce inflamación. Y algunas estrategias como dar omega 3, aparte de ayudar a reducir la inflamación en otras partes del cuerpo, también ayudan a reducir la inflamación en el cerebro. Entonces, que sepamos que también las enfermedades neurodegenerativas tienen una base inflamatoria y aquí abajo pongo los estudios que hablan de ello. Bueno, hay muchísimo, ¿no? Yo he buscado algunas referencias. Como esto va a estar luego colgado, hay gente que le gusta luego ir a las referencias e investigar un poquito más, porque estos estudios los encontramos todos en PubMed, que están en Google y los podemos encontrar fácilmente. Bueno, y también se sabe que el cerebro está muy relacionado con el intestino y esto es muy interesante. Se ha visto que en personas con Parkinson, que aparecen en el cerebro y también en el Alzheimer, los llamados cuerpos del EWI, bueno, que son estructuras proteicas que están alteradas, que están con, bueno, que están con un estado patológico, ¿vale? Y, bueno, aparecen en el cerebro. Pues se ha visto que estas mismas estructuras aparecen en el intestino, porque en el intestino tenemos neuronas también. Y hay una hipótesis, la hipótesis de Brahe, que también está muy estudiada, que dice, él postula que las proteínas que se sitúan en estos cuerpos del EWI pueden viajar desde nuestro intestino, cuando el intestino está permeable, porque cuando el intestino está permeable entran muchas toxinas y muchas proteínas en nuestro cuerpo, hasta el intestino por el nervio vago, ¿no? Estos son, bueno, son hipótesis, pero cada vez más estudiadas, y por eso ahora se está hablando del segundo cerebro, de la capacidad que tiene neuronal nuestro intestino, ¿no? Ya no solo porque produzcamos neurotransmisores en el intestino, que también, sino porque hay una relación entre nuestro cerebro y nuestro intestino muy estrecha. Y las enfermedades autoinmunes, como también decía, pues también son inflamatorias, por supuesto. Eso creo que lo tenemos claro, porque aquí lo que está actuando es el sistema inmunológico que ataca a nuestro propio organismo. Muchas veces tienen una base vírica, o sea, hay algún virus en nuestro cuerpo, que pueda estar sobreestimulando el sistema inmune y haga que al final, pues, se produce esa autoinmunidad. Entrada de tóxicos y agentes patógenos en el cuerpo también pueden producir, al final pueden estar relacionadas con la autoinmunidad. Cuando nosotros tenemos un intestino, como decía antes, que no están en buenas condiciones, entran muchos tóxicos en el cuerpo, que algunos de ellos, como puede ser el mercurio, permanecen en el organismo y al final el cuerpo, de estar todo el día sobreestimulado, pues puede acabar generando un problema de autoinmunidad. A nivel nutricional, la vitamina D, la vitamina D es fundamental. La vitamina D, lógicamente, es un nutriente, pero sobre todo la adquirimos o la producimos a partir del contacto con el sol por la piel. Ahora se ve que la vitamina D, hay muchísima gente que la tiene muy bajita, no sabemos muy bien si es por las cremas solares que nos ponemos, por el cambio de radiación, pero la vitamina D es fundamental, no solo para que nuestros huesos estén fuertes, sino porque es inmunomoduladora. Entonces, en casi todas las enfermedades autoinmunes, suele estar la vitamina D muy bajita. La vitamina D, además, también es bueno saber que para que se convierta en una vitamina activa, tiene que metabolizarse en el hígado, en los riñones, entonces también cuidar nuestro hígado y nuestros riñones, todo esto es que luego voy a hablar de ello, entonces quiero que lo conectemos, que era mi idea, dar esta introducción, pues también son fundamentales. Por lo tanto, está muy relacionado con la nutrición, nos va a ayudar y con nuestro intestino. Y el síndrome premenstrual, aquí veo que hay hombres y mujeres por igual, pero el síndrome premenstrual lo conocemos todos muy bien, ese síndrome que tenemos las mujeres antes de que nos venga la menstruación, dolores, cansancio, irritabilidad, bueno, el síndrome premenstrual puede ser muy diverso, pero es curioso porque cuando tú haces un análisis de hormonas a dos mujeres, una que lo tiene y otra que no lo tiene, las hormonas están igual, siempre hablamos, no, es el cambio hormonal, el cambio entre la progesterona y los estrógenos, eso lo tenemos todas y si no, no nos vendría la menstruación, o sea, no es un problema hormonal, que una persona tenga un síndrome premenstrual, a ver, puede ser hormonal, pero lo normal es que no sea hormonal cuando los ginecólogos hacen un estudio y ven que eso, lógicamente, las hormonas están normales, pues hay otras alteraciones, por ejemplo, volvemos al intestino, del intestino os voy a hablar mucho, alteraciones en la flora, hay un tipo de bacterias que tenemos en nuestra microbiota, que son las Clostridium, que pueden estar en sobrecrecimiento, hay veces que hay alteraciones entre nuestras colonias bacterianas y podemos tener un exceso de Clostridium, bueno, pues esta bacteria lo que hace es que aumenta la presencia de una enzima, que es la beta glucoronidasa, que lo que hace es que libera estrógenos, libera estrógenos, que estos son reabsorbidos luego a nivel intestinal, entonces se genera un hiperestrogenismo, tenemos más estrógenos de lo normal por una alteración intestinal, fijaros, y mejoramos el intestino, mejoramos la disbiosis y el síndrome premenstrual desaparece, porque ese hiperestrogenismo se regula, hay más factores que pueden influir, por ejemplo, alteraciones hormonales producidas por disruptores endocrinos, los disruptores endocrinos son tóxicos normalmente, algunos pesticidas lo son, y el bisfenol, el bisfenol A es una sustancia que está en los plásticos, está en los plásticos de la comida que consumimos, está en los plásticos de algunas botellas, sabemos que es una sustancia que produce alteraciones en el metabolismo de los estrógenos, porque interactúa con el receptor de los estrógenos, hay otra cosa a tener en cuenta en nuestra alimentación, no consumir tantísimos plásticos o alimentos con plásticos, además de que es algo bueno para el medio ambiente, lógicamente, y luego está la teoría inflamatoria, cuando hay un síndrome premenstrual, normalmente el útero está inflamado, y muchas veces también es por causas víricas, el VPH por ejemplo, que más allá de que sepamos que puede producir cáncer, pero hay muchísimos VPH, no todos son cancerígenos, sí que produce una inflamación en el útero, o los hongos, por ejemplo las típicas candidiasis, hacen que el útero esté inflamado, la candidiasis vaginal, que seguro lo conocéis, es un sobrecrecimiento de hongos en la vagina, suele venir del intestino, una persona que tiene candidiasis recurrentes, y que no sirve que se ponga el antifúngico por vía vaginal, y que la vuelva a tener, y la vuelva a tener, ese desequilibrio viene de nuestra microbiota también, o una causa bacteriana, una infección bacteriana, entonces que sepamos que al final, el síndrome premenstrual, también está muy relacionado con la inflamación, y la余 stars 외ucion大al, y la luz leh he sacado, y la luz leh, Gracias por ver el video.